¡Hola, Alejandro! ¡Hola, Martín! ¿Cómo le va? ¡Mira, qué lluvio! ¡Ay, muy bien! ¡Qué manera de llover! ¿Le has acordado algo la lluvia? Sí, que el día de lluvia es el día preferido de los impotentes. ¿Por qué? ¡Ay! Siempre que llovió, paro. ¡Ah! Si usted hablaba de su mamá, ¿qué gasta en tarjeta de crédito? Sí. Un amigo me dijo, con mi mujer voy a todos lados de la mano. Mi mujer es romántico, ¿no? Si la suelto, se va al shopping. ¿Y Jacobo encara a una chica? Sí, Jacobo. Dice, vamos a hacer el amor. ¿Qué me tomo? ¿Por una prostituta? Y Jacobo dice, no, ¿quién habló de pagar? Bueno, bueno. ¿Cuáles son las tres palabras que una esposa no quiere escuchar cuando hace el amor en la casa? ¿Cuáles? Querida, llegué antes. Una mina fea, pero muy fea. Dice, va a confesarse. Dice, padre, si yo anduviera con un hombre, ¿sería pecado? Y el curio decía, no, pecado no, sería un milagro. ¡Ay, qué malvado! Y hablando de curita, con todo respeto, ¿no? ¿Curita? No, curita, curita. ¡Ah, curita! El curita se quería irse de joda. ¡Ay, sacerdote! Sacerdote, señor padre. El padre. Quería irse de joda. Quería irse de joda. No tenía teléfono de línea, celular. Dice, ¿cómo hago? Quería invitar al otro cura a la otra parroquia. Y bueno, subo al campanario y tocando la campana lo invito. Espero que se avive. Sube al campanario y empieza a tocar la campana. A fórnica, a fórnica, a fórnica. El otro cura del otro campanario le pregunta, ¿a dónde, a dónde, a dónde? Y una monja con una campanita chiquita decía, aquí, 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 aquí. ¿Cómo vino hoy, Gardinetti? Tremendo. ¿Qué va a ser, Don Rico? Voy a hacer...